el capítulo 3 de Gears of War 4 ok amigos aquí estoy en la parte 3 bueno el capítulo 3 de Gears of War 4 ya nos escapamos con el papá de J.D. que viene siendo el famosísimo Marcus Fenix y bueno hoy te está cargando el capítulo me di cuenta que el capítulo 1 duró como una hora cuarenta y el 2 duró nomás cincuenta y cinco minutos ok entonces no sabemos si ya regresaron los locusts o no vamos a ir a investigar entonces no vamos wow wow increíble increíble gráficos amigos eh wow wow mira wait eso no más oh i'm sure we'll find out hehehe hehehe never said it did oh mira es un dog tank es un dog tank mira ahí está un brazalete es para mujer una mujer con dijeron ay que fue ese sonido y dijo Marcus lo más seguro es que vamos a ver igual que es hay agua aquí no pues bueno teníaela también sospechoso la Ventura mucha ¿Y ocho vientos? A ver... No, muchas gracias, amigos. ¿Crees que hay algo arriba de ellos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Era? Wow. Wow. Oh, no. Oh, man, es increíble, ¿sí? Increíble. ¡Suscríbete! Oh, no. Oh, no. Oh, no. No hay un momento malo con los niños, ¿no? No hace tiempo, no. Deberíamos estar seguros aquí hasta que el viento se pase. No hay alergias de azúcar, ¿no? Ok, entonces tenemos que estar aquí mientras pase ese grandísimo viento. Uh, ¿qué es eso? No tengo idea. ¿Vamos a ver dónde está? Uh, está brillando. Ok, esto en el piso está brillando, amigos. No sabemos qué es. Todavía. Ajá, es un tipo de animal. Un tipo de animal. ¿Qué es esto? Mira. Parece que son humanos, ¿es eso? Ok, entonces algo salió de ahí. Y ahora estoy brillando. Ok, es un tipo de animal. Creo que me gusta el de Gears. Tiene sus momentos de sus pecho. Todos los Gears. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, eso es malo! ¡Jins desaparecidos! Creo que nos encontramos en la parte. ¡No! ¡Ah! ¡Están harviendo nos! Si es lo que pasa con las personas que se captan... ¡Ay, Dios mío! ¡Cate, hey, hey! Oh, ya está preocupado por su mamá que se la agarraron. No entorno, no entorno, no entorno. the worst to the world. Whatever it is, this is not a locust. I have never seen anything like it. The Marcus Phoenix stopped. That is so not a good sign. What is Marcus Phoenix? Dicen que están arriba de nosotros, pero lo alcanzo a ver. ¿Qué? ¿Entonces ya está preocupado Down, en negro? ¿Por qué? Al parecer ni Marcus Phoenix sabe qué es esto. Pero está seguro que no son locos. Nunca he visto algo así. Mira la verdad, you guys. No, no. No, no. No, no. Mira. Ok, entonces ese monstruo nos ha estado siguiendo Pues le van a entrar a una granada de liquidad Oh No 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 Caranja! Desk! ¡No! ¡Baitre! ¡Baitre! ¡Marcus es para nos ayudar a romper estas cosas! ¡Se acorde a mi mamá! ¡Was como hacemos?! ¡Ese apuntó! ¡No puedo creerlo! ¡Puey! ¡Sup! ¡Me eh! Se ha ido, pero no está muerto. Están tomando la gente y usando ellos. Sabemos que el proceso necesita un poco tiempo. Así que ahora, vamos a ir a mi papá. Necesitamos. ¿Y qué si no podemos volver a él? Entonces... Creo que todos nos están solos aquí. ¡Joder! Bien, entonces ¿qué? Ahora vamos a donde están tomando él. ¿Dónde está eso? El mismo lugar que nos llevó a nosotros. Ese sitio de burial. Vamos a ir por papá. Tenemos que ir por Marcos a fuerzas. Ese es el único que nos puede ayudar. Esto es nuestra prioridad, amigos. ¡Wow! No creo que bien. Son momentos más inteligentes en gaming. ¿Qué es? O sea. Un viejo gear. Un viejo gear. Marecita. Descansa en paz. Por favor. Muchos ruidos Wow, yo estoy impresionado Todavía digo, por las gráficas de detalle ¿Quién le pusieron al juego? Vamos a ver si por aquí hay un secreto No hay Parece que están caminando más profundo en el fort Y así estamos No, no 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 Keep them back What the hell are these things anyway? Fastest shit test what? No More of them incoming They keep dodging ¡Están amigurosos! ¡Aquí! ¡Esto es mejor! ¡Lev a loco! ¡Lev a loco! ¡Están amigurosos! ¡Están amigurosos! ¡Wow! ¡Están amigurosos! Mira que mucho, que hubo una batalla, mira, una batalla, pero debe haber sido hace muuuchos años, bueno si, fue hace 25 años supuestamente con Mark, oh, ok, pues mejor estar unidos ¿Qué estás diciendo? Ayat Singleta Le Ancient ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un, dos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos con cintos? ¿Estamos con cuidado con Dios? ¿Estamos juntos con Dios yo, más rápido? Vamos por aqui primero, mejor easy. Aquí donde entré. Vamos a ver si encontramos algo mas. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo crees que te gusta? Es malo, ¿verdad? Porque huele terrible. Le cayó el agujo. Mmm, luego ya está lloviendo. Cada vez las cosas se ponen terrible. Ah, este. Como si siento que son prematuros todavía, no son los gigantes. Muy padre. ¿Es eso? ¿Estamos claros? Creo que sí, sí. Te sentí que vi uno por aquí. No. 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 Levantenme. Putita. ¿Qué? Levantenme. No. No. Wow, las venas. Wow, están peligrosos. Uy, la cabeza Le di por maldito Notas Oh Ok Ahora un nuevo logro Logros son buenos Es un agárbolo Ok, bueno Ok, entonces Tengo que seguir Siguiendo esta cosa Pero Entra se entiendo que lo mejor Hay más cosas Ah, mira Es un retro lancer ¿Dónde queda? Yes Ah, si me regreso un poquito Aquí están las municiones Por eso le dije No tiene sentido Ahí está Ups No puedo ir a las Ok Ok, vámonos Ok Ok, ese no es el papá Pues tiene que estar Muy cerca ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Por allá? Ok ¿Esta puerta? ¿Cómo? Ok ¿Por allá? Voy hacia el tren Vamos Vamos Sí Entonces Por allá Por ejemplo Aquí Mira Estos Ya sabía ¿Cómo se Verá ¿Y Núñez? ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¿Vienen más o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? ¿Un tirón de otro? ¿Crees que iba a tener balas? Está enojado, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos a la riqueza! Son muy empadosos y son ángiles, me gustan los monillos ¿Por qué tienen? El Cog lo usa como hospital, pero el Axtrafort es de mucho antes del Cog, de verdad, como los días de los Reyes y Wizards. Reyes y... Wizards. Hey, Liz, estoy tratando de darles un contexto histórico enriquecedor. Jajaja. Ok, entonces aquí era un hospital antes. Ok, este es un mapa para los turistas, ¿no? Tienes tiempos. Ah, ok, nadie sabe qué es esta figura misteriosa. Nadie sabe qué es, el amor fue un Mesías. Ni los Reyes en sus tiempos sabían qué es. Cuando se descubrió en este lugar, ya estaba aquí todo esto. Miren. Wow. Hermosísima gráfica de aquí. Entonces aquí es el campamento de los Gears. Ok, ya llené todas mis balas. Estoy bien preparado para la guerra ahorita, ¿eh? Bien, Corporation. Ok. Vámonos. A la iglesia. Hey. Pero yo no tengo lancer, tengo un retro lancer. Vamos a ver lo que hace esto. Vamos jugar ahí adentro. ¿Hm? What the hell? What the hell? Presiento un boss Oh shit, I think I'm winning What the hell just happened? You didn't get upgraded! Can't we downgrade it? Throwing frag! Hey, try flanking them! Look at this! That's bleeding everywhere! These guys are smarter You're not smarter than us, what do you say? It's not that us, but it's before Oh Yeah I'm good I'm good I'm good Do you know what your weapon hasuts, why do you mean I will kill you? Oh no Oh no ¡Anaquí! ¡yenes amigos ve eso?! No creo que así. Es como una especie de canante. ¿Ese es el camino entonces? Vamos a investigar un poquito más que a ver si hay secretos por aquí. Vamos a venir a esta iglesia como para dejarlo así lo más. Se quedaron aquí rezando algunos. Ok, vámonos. Además, vámonos. ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Get out of the way! ¡Está bien en la cabeza! ¡Ay, no me peguen! ¡No me peguen! ¡Ey! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde? Toma puta, headshot ¿Quién va a seguir? Dos headshots Tres headshots Put that drop Keep going Where we are Put that drop ¡No, Moa! ¡No, Moa! ¡No, Moa! ¡No, Moa! ¡Ahí está! Ok, ya bajamos este lugarcito. Vamos a ver si encontramos por aquí otro coleccionable. No. Pues ahora no estamos dirigidos. Parece que ya vamos a abrir el cementerio. ¡No, Moa! ¡Andale, wey! Ok. Están muertos. ¡Yay! ¡Vamos! Ok, entonces están cobrando el clima, entonces... Tenemos que meter donde ha... ...el refugio. ¿Qué me gusta es tomar una Lancer? Ah, prefiero la Hammer Bruce que la Lancer. Vamos. Vamos. Me gusta todo esto. Las casas rotas y... ...el tubo. Todo el paisaje que te está dando el juego. Ah, ahí está de nuevo. ¡La radio de Marcus! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! Estamos cerca de Marcus porque su radio está sonando. Ok. ¡Vamos! 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 Todavía no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ese es el mismo armador! ¡Ayúdenme! ¿Quién? ¿Quién es el siguiente? Sí. No hay problemas. Oh, no, 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 no. The door is behind me. Oh, no, no, no. As if snatchers weren't bad enough. Now we have these pouncer things to worry about. Están destruidos de batallosos porque tienen armadura. Pienso que fueron tres. Una ambulancia chiquitita, mira. Por eso ya no hay nada que podemos encontrar. Vamos a meternos. Ok entonces, aquí es el museo amigos. Aquí es el museo. Mira. Al libro de los carros yo creo. Muy bonito. Me quebró un poquitito, pero un poquitito a un shorty 4. ¿Verdad? Mira. No siquiera está intacto, mira. Bien. Ahí faltará la cucha. Ok. Hasta la que todavía corra, dice. Por aquí. No hay nada. 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 uh oh counterweight huh no 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 hold on wait yourself I love you yeah well that was my first and last time on a funicular Mira, wow Bueno, pues ahí les pedimos culpas de Jericho Porque buscar a su mamá A lo mejor ya que lo informan Marcus dijo que el sitio de burro de locust era dentro de una mina Pero estamos siguiendo a los Snatchers A un museo de todos los lugares Hey, estoy abierto a sugerencias Si alguien tiene un plan mejor No, no vamos a seguirnos Pero los que están preocupados Están preocupados porque supuestamente Marcus les dijo que estaban adentro de una mina Todos, pero se los están llevando arriba del museo Entonces, se los hace extraño a ellos Mira, están trabajando el mecanismo este ¿Qué onda la gente comía y pedía de comerme? ¿Qué onda la gente venía a tragar como puertos? Aquí va a haber un secreto, a ver ¿Aquí qué es esto? Una estatua O de un rey ¿Qué onda? Coañado en oro Pero en Oro de mentiras Dice Ok, vamos Mira No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, esta pistola es sumamente poderosa para usar la caminación. ¡Portenlo! ¿I no puedo creer que no me pueden matar? ¿Pueden dar una ramadita? Ahí. ¡Sómate, güeya! ¡Sómate, güeya! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Y el más cuerpo! ¡Sniperes! ¡Solutamente hay un sniper aquí! ¡Uh! ¡Headshot con el sniper! ¡Carma! ¡Wow! ¡Esta hace está bien poderosa, eh! ¡Oh! ¡La buena noticia es! ¡As long as we keep finding Swarm! ¡A ver si estamos en el camino correcto! ¡Vamos a ir a través de estas barracks! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Another pouncer! ¡Get it off me! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ven! ¡Wow! ¡Oh! Creo que el granada no hay. ¡Uy, a la bestia! ¡Me están bajando mucho! ¡Ven! 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 ¡Una retro se va un macho más rápido! ¡Ah! ¿ cuando? ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esos son todos! ¿JD, cuánto más de la paredes de esa caja? No sé, vamos a ir a la musea primero. Ok, espero que haya una política de pouncil. Bueno, si no, siempre hay una caja de sugerencia. ¡Oh, no! Voy a ir directamente al manejarlo. Ok, entonces, mira, wow. Aquí parece una escena como del juego de Bloodborne o Dark Souls. Ok. Aquí no hay nada. No? No hay nada. Parece que es como si fuera una escena. ¡JD, up there! ¡Sill the ground! ¡After it! ¡Oh, shit! ¡More Swarm! ¡Oh, no mames! ¡Ahí eran! ¡Ey! ¡Está llegando! ¡No mames! ¡Toma! ¡No mames... ¡No, niños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¡Nos estamos terminados! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No hay nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 Miren, ahí donde pelearon su abuelo supuestamente Es una marca Es una arma Es una de las grandes batallas Estaban en el 2 Todavía me acuerdo Oh yeah Una hora de cambiar, no 10 Ahora bien, cambiar Ah, es sobreheated Oh crap, tienen toda la manada No, no, no Mantenlos, matenlos Eh, ¿qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, no, pero siento que mejor no tengo que ir a la Marsa Porque con la Marsa voy a tener más balas No, no No, no, no 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 No sé si este patáculo se puede brincar No Por ahí Vamos a ver qué hay por acá No 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 Vamos 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 Ah, ahí está Un 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 Vamos a entrar. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más? Tenía tiempo que esta no se acaba todavía. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Empeza! Las bolitas... Ok, tiene que haber una manera de bajarlo. Yo presiento que... Ah, han disparado a estas cosas. ¿A uno? ¡Uy, no se mueren! ¡Sumate, puto! ¡Sumate! Toma, es como nos quieren matar con una estupeta. ¡Toma, puto! Ok. No puede aparecer. No me perdí nada aquí, ¿verdad? No. No... Ok, Snatcher. ¿Dónde vas? ¡Oh, ahí están! ¡Ahí está el que tiene Marcus! ¡Eres un granito! ¡Eres un granito! ¡Eres un granito! ¡Eres un granito! ¿No? Con su permiso. W-O-1. Con su permiso, Cobb. Descansa en paz. Ahí va. Al nido. ¡A las minas! Dice. ¡Uy, a la bestia! ¡Más snipers! ¡Eres un granito! ¡Eres un granito! ¡Suscríbete! ¡Eres un granito! ¡Eres un granito! ¡Ahí está! ¡Eres un granito! ¡Eres un granito! ¿Dónde está la slander? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hoohoho! ¡Hoohoho! ¡Hell chur! ¡Los hacemos esto! ¡Ahí está! ¡Hee! ¡Y le fallé! ¡Po un verbo de esa noche! ¡Toma! ¡Hee! ¡Toma! ¡Vamos a hacer esto! Vamos a usar mi arma normal. ¡Vamos a hacer esto! 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 Vamos a verlo No me acuerdo Oh, no te vi 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 Ahí está Eso estuvo intenso Yo puedo estar lleno de acción ¿Qué es el Wendor? Nosotros hemos encontrado desde el camino Y hacia dónde van a ir. Entonces, ¿quién va primero? jd i've brought paper scissors you for it seriously you're terrible at rock paper scissors uh how can someone be terrible at rock paper scissors easily because you always pick paper do i let's do it damn it uh... glad you didn't go best to three so the planet is still efficient following the snatcher, right? yeah there's a problem? other than the fact we don't know where it is hey! it's a snatcher! is that the same one? i didn't hear marcus's radio one way to find out let's get down there wow, that's deep, right? oh my lord wow that's what we have to record, eh? well, let's go look look uh... uh... I've got to get out of here I'm gonna get out of here ah! I'm gonna get out of here a little bit there we go Oh, armas Oh, si es, asompa, que es un banda señal Vamos a ver, ¿qué onda con estas bufidas? Frag out Get back in your car Shoot me down Die Die Got enough That's it, last one's down Oh, but you know what, in a weird way pods are a good sign, means we're on the right track Even better if this catacomb takes us down to that mine Okay Let's continue on Let's do the music El problema de este juego es de que si... Bueno, no problema Si... Si dispara estas cosas salen más enemigos y más difíciles de este juego Probablemente para encontrar sus amigos Okay, se fue ahí, creo que fue a avisar a sus amigos Abajo hubo roviego Ok... What is that, other boss kill? ... Yes I can use this Boss kill, more than party, uh... Otra docta Chopherson You are us Oh yeah Lots of pods here Let's go Crap No Hit me Hit me Hit me Hit me A ver, vamos a ver que logro desbloquee. Tengo ahí poquitos logros. Vamos, mataste a tres con un solo post kill. Ok. Ok, esto no se ve bien. No se ve bien, dice. Ops, ya no tengo. No. No tome. Ok. I'm down. Coming your way. They're not that good. It's a crashzone. Got to get me. Let's get out of here. Yeah. Yeah. No, I'm dead. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo la agarré de ti! ¡Oh, great! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno es que todos estos monos no les pegamos porque si no... No, no paro de bombas ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Vamos a ver si por aquí hay un secreto. Wow, la luz se ve increíble ahorita. Ahora el buen. Ah, pero siento que a lo mejor ahí hay un secreto Te voy a investigar Sí, mira Aquí está abierto Tienen que ver algo, ¿no? Ah, era un buen lugar para encontrar un secreto Pero no lo hubo, bueno, ni modo, vámonos Necesitamos ayuda aquí Otro rey Adel, dice que los reyes están buried aquí Bueno, ese rey fue definitivamente rey de algo Eso fue el rey, mira Oh no Oh no Muy bien, remonté muy rápido ¿Por qué gastan malos? Ahí está, quema sigue Toma ¿Por qué gastan malos a mí? Toma Toma Compa Compa Ma el ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron que es fácil, amigos? Eh, ¿qué llamo? Ah, una escopeta. Una escopeta de un vehicle. Ah, ¿dónde está la puerta? Tiene que haber un secreto. ¿Alguien encontró algo? Pero siento que a lo mejor uno tiene que... Tiene que haber un secreto por aquí. Ahí está, mira. Hey, there's a hole under this thing. I'll be pushing out of the way. ¿Estamos haciendo el secreto por aquí? ¿No nos hacemos rock, paper, scissors esta vez? O como lo le gusta llamar, es papel, papel, papel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ahora dónde estamos? ¡Eso es fácil! ¡Lost! Bueno, vamos a ir de los catacombros, al menos. ¡Hasta encontrar ese snatcher! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué nuevas vamos a encontrar, nuevas. ¡Pero nada! ¡Ahí está! Ok, este día estamos en los catacombros. De catacombros. Ok. Ahora ya me voy a ir de los caminos que quiero. Siempre cojo los caminos que quiero, no puedo usar, amigos. ¡Dell, no va a jugar! ¡Los de swarm, pero no snatcher! ¡Ey, hay unos punteros ahí! ¡Vale! 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 Quiero que te ayuden. Estamos moviendo. Coloca a nosotros. Quiero que te ayuden. ¡Ey! 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 Mira aquí las gráficas, increíble. Sí, sí, detalles, detalles. Ok, vamos bien, al parecer. Mira estas gráficas, cabrón. Mira. Vámonos. Se hace que me posee que haga una Lancer porque está más cómodo nomás a capturar, dejar a capturar el botón. En este juego me recuerda mucho al Deep Over 2. Seguimos muy bien hacia allá. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Seguimos. Há allá. Sí, claro, ¿por qué no? Tal vez que usamos ese antiguo transportador. Parece como un elevador a la caja. Bueno, bien. Porque esa es donde vamos a ir. ¿Ese antiguo transportador seguro? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo usó? 25 años atrás. Se quedó en los cuerpos. Se quedó en los cuerpos. Entonces, ¿por qué bury locustos en una caja vieja? He oído que no podían quemar los cuerpos debido a la cristalización. El buryer era la única opción. Sí, pero los locustos vinieron del underground. Sí, pero nadie dijo que era una buena opción. Ok, entonces aquí lo que están explicando la historia es que es donde enterraron a los locustos, amigos. A los enemigos del Gears of War 1, 2, 3 y el Judgment no los podían quemar porque como tienen los cristales... El drop shot, sí. Ok. Ok. El drop shot is just ahead. Swarm! You sound surprised! Swarm! No! No! ¿Qué pasó? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Oizar. No puedo creerlo. Wow! hide... Abriendo... ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Entonces tenemos que ir, porque no prende. Entonces tenemos que usar la gasolina. Me asustaron. Ok. Entonces vamos a bajar donde están todos los monstruos. Ok. Entonces vamos a bajar donde están todos los monstruos. Ok. Entonces vamos a bajar. Ok. Entonces vamos a bajar. Vamos a bajar en esta plataforma. A bajar, ¿no? A bajar. Mi mal, más hablar militar. Ok. Entonces, ¿qué significa? Es una situación suboptimal con herramientas limitadas a nuestra disposición. Ahí está. Otra corretta. Ahí está. Ahí está. Está listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está listo. Seguirle. No. ¿Dónde está listo? Si. ¿Dónde está listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡No me dejes destruir mi torrenta! No puedo creerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Están llegando! ¡Están los dos! ¡Están los dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Estén llegando! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Bien, me gustaría morir en un fuego! ¡Dale! ¡Vamos! Ahí vamos, aquí se ve, no, ahí estás, a la, otra más, vamos aquí, ahí vamos, aquí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Fus drones! ¡I know! ¡We got more drones! ¡Que les madrevapatorita! Ya ¡Volvimos! ¡Estamos en la esquina! ¡Vamos a los hunters! ¡Os están en la parte! ¡Todosheten todos por contarnos! ¡Refazarme! ¡Ah, sí! ¡Y ya está! ¡Os están en la parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Now, we let the coolant do his job! Good, we're moving again. Uh-oh, you hear that? Looks like we're not out of this yet, come on! Oh, yeah, we got our ambulance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, pero este rite suena. ¡Move! ¡Sit! ¡Sit! ¡Nos vamos a caer! ¡Hope! ¡Nos vamos a hacer una emergencia! ¿Dónde? En el lado de la plataforma. ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Por qué morir! ¡Fuck! ¡Sit! ¡Sit! ¡imos a CRE rencontrer! ¡Mamá, a辛ido... ¡Mamá! ¡Okay, vamos a hacer una emergencia que hacemos! ¡Mamá! La Cierna se lancerá. ¡Mamá! ¡No tenemos tiempo para esto! ¿Qué pasa si podemos mover? ¿Tiene distribución durante unosажу. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos en las minas ahora, veamos, eh. Este capítulo está larguísimo. Bueno, se puede brincar. Mira. Qué hermosas gráficas. Ya me imagino este juego difícil, ha de estar jugado. Ah, todavía hay poder porque como son termales, por eso todavía hay poder al menos en estas minas. Ah, a Lancer, porque es más fácil de disparar. El Hammerhurst mata más rápido, pero Lancer lo mancha bien cómodo. Tienen muchas pistolas. No nomás aventaron aquí los cadáveres de los locos, sino también. ¿Por qué los cadáveres de 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 los cadáveres? Mi opinión es regresar a su cadáveres de los cadáveres de los cadáveres. Lo que significa que hay mucho que la gente está en el camino. ¿Ves eso? Ahí, debe ser el cadáveres. Ok, entonces tenemos que ir por Marcus. Me hace raro a Marcus ver atrapado, porque siempre fue de todo. ¿Vale? ¿Vale? Chicos, mira esto. Un cadáveres de los cadáveres. Se sigue enzal, también. ¿Quién significa que sabemos una cosa. Es que es un cadáveres de los cadáveres. ¿Y así escuchamos que los cadáveres de los cadáveres de los cadáveres? Donde esto, si te descanse una diama contra esas cosas, el cadáver se descanse. ¿Vale? 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 Well, let's go right around here ¿Y este cuarto no tiene sentido? ¡Ooh! ¿Y aquí este cuarto no tiene sentido? Bueno, a lo mejor... A lo mejor me es culpa de pararme el vonchero, ¿verdad? A lo mejor va a ver una zona de snipers ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Granadas incendarias. No, no es lo que yo ocupo, ni nada. ¿Y ese es el cáncer? ¿Qué tal? No, no lo empujo. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my God, dude, really? Oh, my God, dude, really? Oh, no, 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 no. Watch it! Another big guy! What the hell's it doing to those drones? Not making it friendly, that's for sure. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Phantasmus weren't dead. They were cocooned. Transforming. otra vez eso tienes que saber los humanos tres para meter una bomba noqueada antes de que pasen mas tiempo y sean mas este cuarto es todo para nada a unos enseguida niños cada vez se pone mas interesante cada vez se pone mas interesante la historia como se va a llegar aquí parece que es un pescavager bueno al menos le tomó algunos de ellos mierda mas que algunos mato a todos estos mira alcanzo a matar este si esta reciente y vamos eh ok ok mario ahora podemos ir o se cubre a la izquierda porque siempre se cubre a la izquierda la izquierda la izquierda ok ah 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 Ok, bueno, es inventario. Vamos a ver aquí. So, ¡compañita bien! ¡Qué snipers! ¡Qué snipers! ¡Oh, ya, ella! Oh, y a la bestia. Oh, y a la bestia. Toma. Oh, doble gestión. Oh, y a la bestia. Oh, y a la bestia. ¿Qué está pasando? ¡Mátenlo, cabrones! ¡Mátenlo! ¡Esto es! ¡Estamos claros! A ver, ¿qué más podemos encontrar en este cuarto? ¡Yes! Frank Grenades. Danadas. ¡Cuánto está mi lancia! ¡Uh! ¿Dónde está lo que pienso que es? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Five's clear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como! ¡Muy bien! Eso es algo bueno! ¡No separece! ¡Malén se la leen! ¿Eh? ¡Ahí está! Bueno, la buena noticia es que están muertos. para ver si es lo que está diciendo también algo que está empezando yo como va a subir si está destruido el elevador vamos a subir no tengo idea ok es el radio otra vez de marcas estamos en el camino correcto amigos oh oh we love both fight oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces lo más seguro es que Mark es este... Bueno, lo más seguro. Sabemos que está en uno de estos. Ahí está, ya está. No, 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 no. No, 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 no... 梁 Güola. semua, semua, semua. ¡No, no, no! ¡Levantame, levantame! ¡Levantame! ¡Qué, qué, qué! ¡Levantame, pendeja! ¡Levantame! ¡Levantame! ¿Pero dónde está Marcus? Antes que pasamos uno nuevo, dice, hay uno que se vea reciente. Por aquí hay una más segura. ¡Gracias por verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Dónde podrá estar Marcus, al menos? ¡Suscríbete al canal! Espero que no esté arriba. ¡Si tú estés arriba! No sé. ¡Hála! ¿Qué es esto? ¡Oh, fija! Oh no, me tienen que ir por acá, no estar disparando Ese, ese va a ser Dad, come on dad, 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 damn it, come on, come on, come on, god damn it, baby, damn it, get up, dad, stop, come on dad, get up, come on, come on, stop You gotta let him go No, 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 he's gone No, man, she is No, man, he's in the nuisance, danger, baby, damn it, go away sir No, man, don't you film him, don't you care, boy, baby, die, die ¡Ah, ahí está! ¡Suscríbete! Le está diciendo que su mamá está viva pero todo lo demás del pueblo, la aldea, murieron Y a lo mejor Oscar también Ya terminamos el capítulo Entonces hasta aquí lo vamos a terminar amigos, hasta aquí lo vamos a llegar Espero que les esté gustando como a mí Eran ahí, comenten y hasta la próxima Adiós Marcus está vivo Gracias por ver el video